Al tema de zoonosis y prevención de zoonosis, la Secretaría de Salud realizó un trabajo de aproximadamente 5.000 caninos, o sea, 5.000 animales se vacunaron contra la rabia. Se hicieron aproximadamente, se hicieron 250 esterilizaciones a perros callejeros, se entregaron en adopción alrededor de 107 caninos, de los cuales habían pasado, o sea, en ese momento tenemos 38 en el Centro Temporal de Tendencia de Mascotas, que fueron alojados allí, fueron cuidados y se entregaron en adopción. Entonces, quiere decir que hay 110 caninos menos en nuestras calles, que realmente tú dices, no, pues 110, eso es poquito, pero tú vas a ver 100 caninos menos en las calles, es significativo para nuestro municipio. Terminamos el censo canino en nuestro municipio, que nunca se había hecho con una herramienta metodológica, epidemiológica, se terminó el año pasado, en el 2016 se aplicaron las encuestas y el año pasado se consolidó el censo. El censo que tenemos en nuestro municipio ya, digamos, formalmente aprobado por el Departamento de Cundemarca, son aproximadamente 15.000 caninos, eso es una cifra, pues, muy grande. El objetivo que tenemos, todas las áreas que tenemos que ver con el tema, es controlar la población canina. El año inmediatamente anterior, en el 2016, se habían hecho 317 esterilizaciones, solamente por parte de la Secretaría de Salud, ¿no? El año 2017 se realizaron 250, la meta para este año es hacer nuevamente 250, pero esta meta sí la vamos a cumplir este año con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, porque nosotros como Secretaría de Salud solamente podemos esterilizar caninos callejeros. Entonces, aprovecho este espacio para comentarle a la gente que las personas que tienen caninos, o sea, que tienen su dueño, el canino debe ser asumido el costo de la esterilización por el dueño, sin embargo, la Administración Municipal ha dispuesto unos recursos a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, que pues es un coequipero nosotros en este trabajo, para esterilizar esos caninos de personas de bajos recursos que les quieran hacer la esterilización de su canino. Y los que son netamente callejeros, sí tenemos, se ha dispuesto una veterinaria de la Secretaría de Salud idónea para hacer este procedimiento, pero solamente vamos a hacer a caninos callejeros. Así que pedimos que nos entiendan nosotros por el uso de los recursos públicos, solamente podemos esterilizar caninos callejeros, entonces, para que nos entiendan. Hay otro tema que es el manejo del costo municipal, que es bueno, que también voy a aprovechar este espacio acá, ya que me lo permiten, para darlo a conocer según el Código de Policía, las competencias de la Secretaría de Salud son unas y nosotros no podemos ir más allá de nuestras competencias. Entonces, la Secretaría de Salud, ¿qué hace? Vacunación canina, seguimiento animal agresor, o sea, cuando un canino ha agredido a una persona, bien sea canino callejero o canino que tenga dueño, nosotros tenemos la veterinaria que va y hace el seguimiento al canino y esterilizaciones de perros callejeros, esas son nuestras competencias. El tema ya del seguimiento al maltrato animal, y eso es un tema ya que es con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, quien es quien preside la Junta Defensora de Animales y ellos también harán las jornadas de esterilización canina para perritos que tienen su dueño. Y por otra parte, los caninos callejeros que están en buen estado de salud, que esa es una competencia que va a hacer directamente la Secretaría de Gobierno, ellos son quienes a partir de este año van a administrar el curso municipal y la persona que estaba como auxiliar del Centro Temporal de Tenencias de Mascotas ya no están bajo mi cargo, sino va a estar bajo el cargo de la Secretaría de Gobierno. Pero por supuesto vamos a seguir haciendo un trabajo mancomunado entre Agropecuario, Gobierno y la Secretaría de Salud, pero sí quiero que, por ejemplo, a veces, digamos, me llaman a mí, no, que hay un perrito que lo atropellaron y que vaya a recogerlo a la Secretaría de Salud, no, esa no es mi función, la competencia es la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Entonces, básicamente, pues nosotros, ¿qué hacemos? Llamamos también al Secretario, por supuesto, al Secretario de Desarrollo Agropecuario para que él haga toda la actividad que se ha venido haciendo de esa manera, que también es un profesional idóneo y muy formal, y por supuesto allí haremos el trabajo mancomunado para hacer ese trabajo.